Un laboratorio para experimentar, aprender y comunicar. A través de la colaboración que profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación establecerán con Segovia Directo. Un espacio transmedia que difundirá los contenidos universitarios en redes sociales. Donde puede hacer girar la comunicación con fines sociales. Con entrevistas a personalidades de todo el mundo, tertulias e investigaciones. Un laboratorio donde experimentar, aprender y comunicar. Con vídeos, podcast y emisiones en directo. La universidad y la ciudad más conectadas.